¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal. Hoy vamos a hacer un videito muy diferente. Les quiero compartir unas opciones de compra que pueden encontrar en varios super o en casi cualquiera y son sugerencias por los nutriólogos que tienen un sello o nada de sellos más saludables para consumirlos y les voy a compartir estos que yo he consumido y que me han gustado. Aquí tenemos ya la despesa y comeremos. Siguiendo con los videos chinos, este también, miren, esta es otra marca, también sin sellos y este es fideo a base de mungo y soya. Esta es una proteína de soya texturizada y este sabor natural. Aquí viene la marca. Estos productos, estos los pueden encontrar en Walmart los fideos chinos de mungo y soya y esta proteína de soya texturizada también en Walmart los encontré, pero también pueden encontrar en HB, en otras tiendas como Soliana. Aceites, este es el que tenemos. Este es aceite de coco orgánico extra virgen, sin sellos. Obviamente el aceite de oliva, esta marca Oli, muy bueno y este es extra virgen, ideal para aderezar o también dice que cocinar temperatura baja a media. Y también tengo este enerosol que es aceite de coco. Tampoco tiene sellos y este me gusta usarlo mucho en lo que son los waffles, en la waflera, para espallarle aquí también estos, estos aceites. El de abacate no lo he probado, pero me da curiosidad. Miren, este, bueno aquí guardo yo el pan, pero les voy a mostrar la bolsita, porque aquí la conservé. Yo siempre compraba el pan de linaza, pan integral. Antes compraba el doble fibra, pero ya no lo encontré. Y compraba siempre el de linaza, pero la nutrióloga recomiendo este, que ya se está acabando, porque acá sí le encanta. Este bimbo 00 es pan de harina de trigo integral, dice 00, cero azúcar añadida, cero grasas añadidas. Entonces, la nutrióloga recomendó este. Y la verdad que a Jaciel le encanta este, le gustó bastante. Y bueno, a mí me gustaba más el de linaza. Me gusta más el de linaza, pero pues ya compro este porque, por recomendación de la nutrióloga. Pues aparte a Jaciel le gusta el azúcar mascabado. Este es el que yo compro de esta marca. Tampoco tiene sellos, es la más oscura que hay. Miren, está bien oscurita. De bebidas. Están estos jugos que son cero azúcar, son sin conservadores, cero sellos, no tienen sellos. Esta es una marca. Y la que más encontramos, no encontré de, o más bien, acabamos la de manzana de esta otra marca Jumex. El único fresco, 100% jugo. Este lo pueden encontrar, la del de naranja con pulpa o sin pulpa. Este sin pulpa, a mí me encanta con pulpa. Este es mi favorito. Es verdad que nos encanta mi estrella. Jugo verde. Tiene apio, piña, naranja, manzana y nopal. Y está delicioso. También están esos que también me gustan mucho. La leche. Esta tiene más proteína. De la marca Lala. Y la que consumimos también es esta. Que es deslactosada de fácil digestión. Sin conservadores. Hemos tomado de diferentes marcas de leche. Como Santa Clara. Bueno, de diferentes marcas que hemos, hemos tomado. La Alpura. También muy buena. Y ahorita lo que estamos tomando es esta. Porque el precio es muy, muy bueno. Me han preguntado de las proteínas también. La que tengo de momento consumiendo es esta. Esta es proteína sabor chocolate al 90%. Y esta la adquirimos en, en una tienda de, así como que de proteínas y de deportistas. Ahí. No reconozco bien las marcas, pero aquí está por si tenían la duda. Y del colágeno que me han preguntado. Miren, estos los pueden encontrar en las tiendas naturistas. Y este está delicioso de frutos rojos. Con omegas. Este es colágeno hidrolisado más ácido hialurónico. Nada más que yo los, yo los vacío en estos contenedores. Porque es más fácil de servirme también. De bebidas está esto. Para snacks y meriendas, las galletas de arroz. Estas son de arroz con quinoa de esta marca. Y están buenísimas. Me encanta que esta tiene ciclón y se puede sellar para que conserven su, su frescura y estén crujientes. Y aquí vienen algunos tips o presentación para consumirlas. Como pueden ver, son buenísimas. Sin sellos, obviamente. Y aquí están las calorías que contiene por galleta. Esta trae 16. Y esta otra de esta marca. Rush cake, libre de gluten, libre de sal. También es este paquetito. Está sin abrir todavía. Pero así vienen las presentaciones. Y para untarle, podemos untarle, como viene ahí, la crema de maní. Esta es la que les recomiendo. Esta la encontré en Walmart. No tiene sellos. Es crema orgánica. Y es orgánica y keto. Dice aquí. Orgánica y keto. Y es crujiente porque trae trocitos de cacahuate. Miren. Sin nada de sellos. Es un poquito más cara, pero vale la pena. Y de mermeladas. También le puedes untar mermelada a tus galletitas o a tus snacks. Esta, miren, esta la encontré en Soriana. Vienen de diferentes frutos. Yo compré este de arándanos en Soriana. Y no tienen nada de sellos. Es casi, casi todo fruta. Ven. Y endulzada natural. Todo está súper bien. Y la verdad es que me gustó porque yo las mermeladas no las tolero porque son súper dulces y me empalagan. O sea, es pura azúcar realmente. Y esta sí la consumo muy bien. No consumo tanta, pero cuando le pongo, este, me agrada. Me agrada la marca. La desconozco, pero bueno, aquí está más o menos la presentación. Y es de Soriana. También están estos palitos que yo los paso en estos frascos, en estos envases. Y estos los compro ahí en la panadería de Walmart. Y son unos palitos de pan integral. Y son crujientes. Me encanta acompañar el cafecito con estos. Pero estos son integrales. Y no tienen nada de azúcar. Nada de azúcar tienen. Miren estos brownies. Estos brownies yo una vez los probé en Soriana. Este sí tienen un sello. No tienen exceso de azúcar. Dicen que tienen exceso de calorías. Y contienen endulcorantes no recomendables en niños. Porque no tiene azúcar, pero tiene otro tipo de endulcorante. Así es que no es para niños. Este en realidad es como de chocolate amargo. No tiene, o sea, no te empalaga para nada. Y a mí me encantó eso de que no me empalaga. Pero tiene ese sabor delicioso del chocolate amargo, que es el que a mí me gusta. Chocolate oscuro. Y viene así la presentación. Y trae este otro paquetito. Vienen así en paquetitos individuales, como para llevarlo en tu bolso de repente. Miren, estos brownies con arándanos. Qué ricos están. Es que de verdad que están deliciosos. Deliciosos también me gustan mucho. Y esos en Soriana los encontré. También de semillas y granos son muy recomendables. Ya saben, la chía, la linaza, las semillas de calabaza. Estas, miren, sin sellos también. Muy buenas como para agregarlos a la repostería, a los batidos, licuados, a la avena, etc. Yo siempre, siempre tengo linaza. También tenemos chía, pero esa la vaciamos en un frasco. Pero pues esa siempre es casi orgánica. También este, las semillas de calabaza o estas semillas de girasol. No tiene nada de sellos. Y estas son también legales para las ensaladas. Para darle también ese complemento. Esta es la cúrcuma que ya tiene tiempo que la compré. Yo la vacié también en otro empaque, en otro envase. Y esta, me acuerdo que la compré en H.E.V. En H.E.V. Y así es como viene. Esta es para, a ver, esto para condimentar. Condimentar la comida, los platillos, muy, muy buena. Hay también este, hay pastas y macarrones integrales. Estos este, yo los vacío también acá. Que bueno, nos tardan un poquito más en coserse. Pero no es este, así es como que la harina blanca que se consume normalmente. Están estos lácteos que bueno, este tiene un sello. Pero este es queso panela, que es uno de los más recomendados. Y esta es la marca que me gusta, la villita. Y aquí vienen dos. Este no tiene sellos, es yogurt griego. Este es cero azúcar. Es natural. Sin azúcares añadidas. Y bueno, lo puedes, este, endulzar con un poquito de miel. O la fruta que le vayas a agregar, si gustas. Y también lo puedes usar como aderezo, como crema, sustituto de crema. Está muy bien. O también un sustituto de crema puede ser este, que es el queso cottage. Pero este también me gusta mucho ponerlo como aderezo en mis ensaladas. Me gusta bastante. Tiene como unos cubitos de queso, pero está cremosito, jugosito. Y este es el único embutido que a mí me gusta consumir, que es la pechuga de pavo. Esta es la marca Food, pero tiene un sello por aquí. Dice que tiene exceso de sodio. Ah, no tenían sellos. No sé por qué ahora sí le pusieron sellos ya a la pechuga de pavo. Pero hay varias marcas y yo consumo de varias, pero que sea pechuga de pavo. La mantequilla, esta es de marca Lala y esta es sin sal y tampoco tiene sellos. Que es el preferible usar así, la mantequilla sin sal y en vez de la margarina, la mantequilla. Otra también que me encanta consumir es el pan pita o pan árabe. Este es tradicional, pero también venden el integral, que es el que por lo regular yo compro el pan integral. Y este siempre yo lo encuentro en HB o en Walmart. Y es muy versátil para consumirlo, el pan pita o el pan árabe. Las galletas que me gustan son las habaneras integrales. Estas, aunque estas sí tienen un sello, dicen que son exceso de calorías. Pero por ejemplo, para un ensalado, para llevar algo en vez de galletas saladas o cualquier otra galleta, pues estas van muy bien. Tanto como lo simple, lo dulce, lo salado. Esta esencia de vainilla que no tiene sellos. Y hay muchos más productos como los totopos o los totopos de nopal. Y otros más que de momento no tengo. Y bueno, si quieren hacemos una segunda parte o por allá en mis blogs se los puedo también mencionar. Esto fue todo por este video. Amigos, espero que les haya sido de utilidad. Cuéntenme aquí que otros productos consuman que les haya gustado y que sean así pues un poco más saludables para tener varias opciones de que comprar. Gracias a todos por acompañarme, por todo su cariño y su apoyo. Recuerden que los espero en mi canal de blog donde los comparto mi día a día. En mis redes sociales donde podemos interactuar y donde los comparto contenido más seguido. Y aquí los espero en un nuevo video. Amigos, les mando muchos besitos, abrazos y bendiciones. Gracias por ver el video.